Fijaros Otro golpe que nos mete Ya nos ha bajado 19.000 Ahora atacamos nosotros Bien Bien Mete Bien, le hemos bajado 24, ataca el solo Vamos a intentar ganarle en dos rondas En tres Bien Ahora hay Kefla Descubreando resistencia Bien La habilidad de Zell Transforma en gigante, ataca solo Con su superataque en la segunda ronda Perfecto Muy bien A ver Cómo se presenta el rollo Fijaros todos los cristales de héroe A ver si ataco con todos Venga, vamos a atacar con todos Si hay suerte Le podemos ganar en estas rondas Si no Hemos perdido Hacemos que también le vaya en la barra de cima rápido Ahora vamos a ver si ataca el primero nosotros Nosotros primero Si ganamos la barra de Ziz con dos o tres A ver cuánto le bajamos Primero creo que ataca nuestro Zell Él ataca solo me imagino ¿O no? No, atacan primero A ver Perfecto Hacen los dos su superataque A ver cuánto le bajamos Kefla y Gogeta ¿O no? Ah, no No han hecho el superataque No sé por qué Ah, lo mismo no nos dejan hacerlo Le volvemos a ganar No sé por qué No nos dejan hacer su superataque Lo teníamos activado No sé Tendrá algún tipo de cancelación También la hemos ganado Este resiste bastante Bien, mismo ciento Ahora ataca No sé por qué no han hecho su superataque Aquí ha ganado él Se protege Ahora atacará él tres veces Así que o nos protegemos O nos atacará tres veces Nos atacará tres veces con su superataque Sin que difícil No sé por qué No hemos podido hacer los superataques Si iba No entiendo Aunque tengamos más de 12.000 de potencia Pero es No ha fallado aquí la estrategia que quería hacer No sé por qué Con los superataques Aquí ha dejado Aún le queda 15.000 de vida Mirad que poquito le quito Ahora tendremos el ataque también especial de super energía Que lo haremos Con él mismo Solo podemos usarlo una vez Porque como no nos protegemos bien Nos va a ganar Aquí 8.000 Pero ahora atacará él Así que o nos protegemos las tres veces O nos va a reventar Porque va con su superataque No, ¿eh? Ataca tres veces seguidas Buah Nos comemos el primero Fijaros Otra vez no lo comemos Menos más que este superataque No quita demasiado Nos quita 3.000 No llega A ver si nos podemos como proteger Bien Bien Este sí Bien Solo podemos atacar con Kefla Fijaros Si tenemos algún aturdío A ver Nos podemos utilizar A ver Podemos utilizar la de la máscara Venga Atacamos con Kefla Con todo A ver También Y vamos a utilizar Vamos a atacar con todo Seguramente Seguramente no atacará el primero Y tendrá otra vez Tres ataques seguidos No ves Ataca él otra vez Así que otras tres veces Que no ataca O sin que nos protegemos Como mínimo Nos tenemos que proteger Dos Para que no nos ganen Bien Hemos conseguido un milagro Falla el primero Ataca otra vez Buah Que suerte ha tenido Y nos lo va a aturdir Seguramente Nos lo va a aturdir Buah Aquí ya no ha quitado más Ahora tenemos aquí La habilidad De ¿De quién es? De Kefla Kefla tiene una habilidad Como veis Que es de contraataque Falla El enemigo Pierde un ataque Y hacemos que contraataque Por eso digo Que hay que mirar muy bien Las cartas Por eso para mí Kefla es una de las mejores cartas Porque aparte De que tiene Recupera resistencia Tiene esta Estabilidad de contraataque Fijaros Fijaros Lo que le voy bajando Pero solo podemos utilizar Una carta Que tenga estabilidad En todas las que llevemos Que guapo Que guapo Fijaros que bien Ahora atacamos nosotros primero Una vez Nos lo ha aturdido Bueno Pues si hacemos bien Nuestro super ataque Ganamos la barra de C Le vamos a ganar Mira Él también tiene otra carta De contraataque Fijaros Así que Combate No es difícil Fijaros también Como me baja la vida Si ganamos Va a ir justo Bueno ¿Con quién atacamos? Nos tiene que atacar Bogeta No sé Venga Bogeta Que tú puedes Estamos empatados La barra Madre mía Que suerte Encima Todos vamos a perder Que suerte Como no nos gane Célula aquí Madre mía Encima Todos sacan Perfecto Cuarta ronda No sé A ver Está aturdido Bueno Nosotros lo podemos atacar Con Kefla Pues nada Nos lo jugamos aquí Encima Tartada otra vez Primero Vamos a perder Como no nos protejamos Fijaros que no El juego tiene su propia estrategia Y ataca otra vez Tres veces seguidas No Fijaros Bueno Nada Aquí nos mete el primero El segundo Como no nos guardemos una Aquí nos protegemos Madre mía Madre mía Que justo va a ir esto Y no vuelve a ganar Bueno Nos ha bajado A 2000 Madre mía Nos ha dejado gritando Y encima Y encima Se probó Dejar Encima Todo Madre mía Que suerte La virgen Cuando más Te lo esperas Fijaros Que se protege Hambre Bueno A ver si Le podemos ganar Con cel Y encima Nos dejamos Con uno de vida A ver Utilizamos El módulo de batalla Hace tiempo Que no llegaba Aquí al final Este A ver si Le metemos 4000 A ver si Con este Le ganamos Bueno Pues bueno Vamos a ir así Y Me voy a atacar El primero Fijaros Si es que no Es imposible No nos podemos Proteger ya Tanto Pues nada Nos vamos A palmar Aquí Con uno de vida Que le hemos Dejado Le hemos Perdido A la Ataca Kefla Fijaros Con uno de vida Que le hemos Dejado Nos protegemos Fijaros A uno Lo he dejado Ya está Ya hemos perdido Ya no nos podemos Proteger Hemos perdido Pues nada Una pena Pero bueno No a veces siempre Se puede ganar Hemos estado Aguantando Hasta el final Quizás la estrategia No ha No ha penalizado Tenía que haber Utilizado Otro tipo De estrategia Así que A ver Lo que nos da Lo dejaremos Aquí Y seguiremos Nada Descartamos Este mismo A ver Lo que nos da A ver Bueno Pues nada Lo dejamos aquí Y en el siguiente Vídeo Volveremos A utilizar Otro mazo O cambiamos De estrategia Y nada Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente Vídeo Hasta luego